Con nosotros, licenciada Eliana Espada, oficial de cumplimiento de política pública para erradicar la violencia de género. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Buenas tardes. Presumo que al escuchar esto, pues, a todos no se nos destruye el alma, ¿no? Alguna reacción que quiera dar sobre esto. Sé que vamos a hablar de otro tema, pero, pues, precisamente el tema de violencia en el hogar, violencia de género, violencia en las relaciones. Y la necesidad que hay, obviamente, de que el pueblo sepa que esto es un problema real, no es un cuento. Y esto es un caso que lo muestra, ¿no? Precisamente parte de lo que estamos escuchando y, obviamente, en respeto al proceso judicial y todo ese debido proceso, tenemos un jurado que está escuchando y se determinará conforme a la prueba que está. El jurado ahora no nos está escuchando nosotros, porque están allí todavía en juicio escuchando otras autoridades. Pero lo que como ciudadanos y ciudadanas escuchamos, pues, nos plantea asuntos que muchas veces han estado más cerca de nosotros de lo que hemos pensado. Y que todas estas vivencias de la violencia doméstica, de la violencia de género, de la violencia sexual, tienen cara, tienen familias, tienen diferentes aspectos. Y cuando vamos retomando este caso que se está viendo, y que es la fue, nuestra primera alerta rosa, nos plantea de cuántas transformaciones estamos llevando a cabo para visibilizar, prevenir y estar más conscientes de lo que nos espera como sociedad. Si no ponemos un detente a la violencia de género, la violencia de género toca no solamente a la mujer, toca a la familia, a los niños, a la comunidad, a los vecinos, a los compañeros de universidad, a los compañeros de trabajo. En algún momento todos y todas hemos conocido a alguien que ha sufrido violencia de género en alguna manifestación. Y eso es lo que tenemos que estar reflexionando. Que dentro de la tragedia de este caso de la pérdida de una vida, que es lo que no queremos llegar, punto. Tenemos que trabajar fuerte para la prevención y aceptar que la violencia de género no es algo genérico. Esto tiene nombre, tiene apellido, tiene rostro, tiene familia, tiene papá, tiene mamá, tiene hermano. Esto da duro. Y obviamente la defensa tiene que hacer su trabajo, pero ver que la defensa está planteando repetidamente las relaciones que ella pudiera haber tenido adicionales, las relaciones que puede haber tenido con otras personas. O sea, es como que sabemos obviamente que hay una sociedad machista, misógina, patriarcal. Y esa es la verdad, eso es lo que somos. Parte de lo que el proceso legal conlleva, que es para los que hemos trabajado en el proceso social, yo me he dedicado 23 años como fiscal y si es uno mismo y trabajar con el proceso es fuerte. No imaginemos personas que tienen que estar pasando por ese proceso, nadie quiere estar sentado en esa silla en ninguna de las partes. Pero el proceso legal sí ha transformado para tener una serie de reglas que precisamente tocan el establecer unos escudos para que esas ideas preconcebidas, en los estereotipos, en los casos donde hay violencia sexual, por ejemplo, esos temas no son relevantes. Se juzga a base de la evidencia, no a base de la conducta de una persona, eso no es lo que se está juzgando. Y eso es lo que le llamamos, de cierta manera envilecer a esa víctima, traer unos asuntos que no son relevantes. Claro, la defensa, con todo respeto, tiene que hacer su trabajo, tiene que haber un debido proceso, ese es nuestro sistema, pero tenemos que estar vivientes. Sí, y lo que tiene que sembrar es la duda razonable, que obviamente es lo que es lo que está dando. Pero la duda razonable no tiene que ver con la vivencia de ese ser humano que perdió su vida. Y eso es parte de lo que no solamente sistema la sociedad, porque los procesos legales son procesos legales, pero eso los vivimos día a día con los estereotipos. Por ejemplo, los niños no lloran, ese tipo de ideas, parece a veces cómico, pero si está guiando a alguien mal, dice que tenía que ser mujer. Lo vemos en pequeños detalles cotidianos que normalizamos y cuando nos damos cuenta... Si soy yo, probablemente digan que fui yo el que estoy guiando, no una mujer de seguro. Sí, porque los muchachos aquí dicen que yo guío malo, no es verdad, es una mala fama que me han dado. Tengo que preguntarle sobre el llamado para extender la emergencia de violencia de género. Se está planteando que esta orden ejecutiva, básicamente, pues expira. ¿Por qué usted cree que es tan importante que le extendamos? Bueno, el señor gobernador, la recomendación que le hemos hecho es que lo extienda por seis meses. Parte de lo que queremos trabajar es que para que este estado de emergencia se traduzca en política pública en las agencias, no puede haber un estado de emergencia permanente porque pierde su naturaleza, obviamente. Pues tenemos que transicionar y tenemos que insertar esas políticas públicas en las agencias. O sea, necesitamos, número uno, continuidad. Continuidad que erradicar y prevenir y educar sobre la violencia de género no es un cuatrenio. Esto no debe estar supeditado a un cuatrenio o a una administración, sino que tiene que haber continuidad. Número dos, consistencia. Podemos ser bien consistentes, por ejemplo, ahora mismo atendiendo las órdenes de protección con el centro de operaciones y procesamiento de órdenes de protección, pero necesitamos cumplimiento. Y eso pues necesita establecer unos planes y un monitoreo de cuán efectivos y cuántos aciertos hemos tenido y cuáles no. Esa es la recomendación. ¿El gobernador la va a acoger? O sea, ¿se han podido reunir para saber si la va a acoger? Hemos mantenido al gobernador informado y a la ciudadanía mensualmente porque los informes deparen, tanto del comité como después de la oficina de cumplimiento, son públicos. Y el gobernador, entendemos, va a acoger la recomendación de extenderlo hasta diciembre, por una razón también importante. El nuevo presupuesto comienza el primero de julio. Así que ese periodo de julio a diciembre es crucial porque hay proyectos que no requieren una inversión de fondos, pero hay proyectos que son necesarios que esos fondos estén ahí. Por ejemplo, la capacitación, el manejo de órdenes de protección, los servicios prioritarios que dan las organizaciones, mantener los albergues de emergencia y seguridad. Y para eso hay que hacer un monitoreo y además fiscalizar por parte de la Junta, como ha sido hasta el momento, que ha sido muy efectivo que esos fondos estén. Y la Junta ha aprobado todos los requerimientos de fondos para atender esta situación. Gracias, licenciada. Veremos a brevemente el gobernador con mucho gusto. Hacemos la pausa y regresamos.